Hace poco volví a ver Vegamente de nuevo. Ya saben, esta película poco valorada pero que hoy en día se considera como una joya. Oh, y que para nada tienen una secuela, que no es el corto, ni una serie animada. No, hoy vengo a discutir si Metromante tuvo miedo y por eso nos enfrentó a Titan. Además todo el mundo está asqueado, disgustado y obviamente no hay que ser un experto para ser un gran artista. Pero tampoco hay que ser un experto para saber que prefieres ver Cars 2 y creer que es una buena película. Créeme, ya hay demasiadas críticas negativas. Internet está lleno de estas, pero en serio no vean esto. En fin, volviendo con Metromante para saber por qué él lo peleó contra Titan. Hay que revisitar la película ya que por alguna razón en esta película los escritores se acordaron de sus clases de cine en la universidad. Y aquí hay algo que no hay en la secuela en serie. Consistencia y lógica. Y de hecho un par de cosas más. Pero de nuevo, esto no es una crítica. Investigando un poco encontré teorías sobre esto. La más interesante para mí fue la que menciona que los poderes tienen algo que ver. Que los poderes en Titan son más... Poderosos. Y eso porque al replicar los poderes de Metromante en HAL. No solo le dio sus poderes en la forma más pura. Sino que también al ser humano. HAL tiene la habilidad de ir mejorando sus poderes con el tiempo y práctica. Algo que según esta teoría Metromante no tendría. Por lo que en una pelea entre estos dos. Puede que Metromante fuera ganando al principio. Ya que tiene años de experiencia con sus poderes. Pero se irá dando cuenta que los poderes en Titan van aumentando progresivamente. Mejora también que Titan sería muy superior a Metromante. Ya que al tener sus poderes Titan ya no podría envejecer. Ya hemos visto que Metromante sería invencible. Pero yo creo que su única debilidad es el envejecimiento. Pero como este superhéroe fue basado en Superman. Entonces es muy posible pensar que la vejez de Metromante también es igual o similar a la de este superhéroe. La cual por si no saben son millones de años. Lo que para algunos se podría considerar una especie de inmortalidad. Pero en el caso de Superman esto se debe a que su cuerpo absorbe la radiación de nuestro sol de forma distinta a nosotros. Ya que bueno, es un alien. Eso causa que tenga todos sus poderes incluyendo su casi inmortalidad. Por lo que técnicamente Superman no es inmortal. Y como asumimos que los poderes de Metromante son naturales de su raza. Y no proviene de la radiación del sol. Se puede asumir que Metromante no es inmortal. Yo hice un video sobre lo que pensaba de la debilidad de Metromante. Por lo que creo que su única debilidad es la vejez. Este argumento lo valido fácilmente con su barba y cabello. El cual ya presenta canas. Y las canas son un signo de envejecimiento. Entonces, ¿por qué Metromante no luchó contra Titan? Bueno, todas las teorías que investigué de hecho tienen mucho más sentido que la que mencioné. Básicamente, Metromante al fingir su muerte, está rechazando su vieja vida de superhéroe. Como él mismo lo dice. Comencé a comprender que a pesar de todos mis poderes, cada habitante de la ciudad tenía algo que yo no. Opciones. ¿Ahí es donde se le ocurre la brilla? Bueno, ya saben el meme. En fin, él deja atrás su vida de héroe y ahora quiere ser artista. Así que no importa cuánto quiera ayudar a la ciudad con Titan. Él no puede arriesgarse a revelar que nunca murió y así dejar saber a toda la ciudad y de hecho al mundo que abandonó sus principios. No podía arriesgar el esfuerzo que fue abandonar a todos solo por un capricho. Pero ¿cómo culparlo? El tipo fue héroe solo porque todos le dijeron que tenía que serlo. Al igual que con Megamente, que le dijeron que tenía que ser un villano. Dejó a su ciudad a Mercedes Megamente y posteriormente a Titan, ya que no estaba dispuesto a ayudar. Y aunque luego al final de la película aparece entre la multitud, no solo como una referencia al principio de la película, sino que también porque quería ver cómo su viejo amigo encontraba su vocación, que en este caso es el protector de Metro Ciudad. Metro Man fue obligado por la sociedad a ser un superhéroe y por esto le quitaron la oportunidad de elegir qué camino tomar en esta vida. Le quitaron su libre albedrío. Tomó una decisión muy egoísta porque como sabemos, un gran poder conlleva una gran responsabilidad o algo así. Y él decidió dejar la responsabilidad de lado para poder vivir una vida en base a sus propias decisiones y no las decisiones basadas en las necesidades de la ciudad. Ciertamente unos poderes en la mente equivocada. Y es por esto que creo que ni de chiste Titania ganaría a Metro Man. La experiencia, la mayoría de las veces, supera al talento. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el último DLC de God of War, donde el Kratos actual se encuentra con su versión joven. Y vi como hubo un debate entre quién gana. Si un Kratos joven pero mucho más fuerte y rápido que el viejo. O el viejo que ya sabe cuáles serán sus próximos movimientos y que además lleva años peleando, por lo que sabe cómo defenderse y contraatacar. En caso de Metro Man, tal vez le lleve más tiempo, ya que nunca se ha enfrentado a alguien igual que fuerte a él. Ese lo jugaría en contra, pero también a Titán. Yo creo que a la larga Metro Man ganaría solo porque conoce muy bien sus poderes. Y aunque Megamente se las arreglara para dar los poderes en su forma más pura a alguien. Al final Titán estaría muy asustado como ya pudimos ver. Lo único que es seguro es que la secuela y la serie animada nunca existieron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!